Vamos a resolver este sistema de tres ecuaciones por tres incógnitas por Gauss. Gauss hacía lo siguiente. Triangulaba el sistema. ¿Qué es triangularlo? Pues dejar de esta escalerita para abajo todos ceros. Y cuando le quedaba todo esto como ceros, podía despejar la zeta. Después de despejar la zeta, podía despejar la y sabiendo la zeta. Y después sabiendo y, zeta, despejaba la x. Vamos a ver cuál es el proceso. A cada ecuación le pongo un nombre. Esta va a ser f1, esta va a ser f2 y esta va a ser f3. Entonces, el primer paso es operar f2 con f1, de forma que nos quede una ecuación donde x valga cero. Esto es muy fácil de hacer, porque si hago f2 menos 2f1, 2x menos 2 por x es cero, así que me quito la x. Voy a escribirlo f2, que es 2x menos 2y menos zeta igual a 5. Le voy a restar menos 2f1, que sería menos 2x menos 2y menos 2z igual a menos 6. Yo es que no sé restar, entonces multiplico por menos 2 y sumo. 2x menos 2x es cero, menos 2y menos 2y es menos 4y, menos zeta menos 2z en menos 3z, y 5 menos 6 es menos 1. Entonces, me queda, la primera ecuación se queda igual. Y la segunda se queda así. Ahora, quiero, ya he hecho este cero. Ahora voy a hacer este cero. Tengo que operar esta, la ecuación 3 con la 1, para que x sea cero. Lo que hago es 3x menos 3 por esta. Es decir, dio f3 menos 3f1. f3 es 3x más 2y más zeta igual a 10, menos 3 por esta sería, menos 3x menos 3y menos 3z igual a menos 3. Si sumo estas dos, me queda 3x menos 3x es cero. Esto es menos y, menos 2z igual a 7. Aquí la he liado parda, porque esta es menos 9. ¿Vale? Entonces, la tercera ecuación sería, menos i menos 2z igual a 1. ¿Vale? Y esto ya lo puedo borrar. Esto se supone que cuando tengas práctica, lo harás mentalmente. Y ahora, para triangularlo, lo único que me queda es que esto sea cero. Pero me conviene más que esta esté arriba y esta esté abajo. Yo puedo cambiar el orden de las filas como yo quiera. Y ahora, ¿qué operación tengo que hacer con la tercera fila y la segunda para que esto sea cero? Pues hago, ojo cuidado, f3 menos 4f2. f3 es menos 4y menos 3z igual a menos 1. Y menos 4f2 sería 4y más 8z igual a menos 4. Si sumo estas dos, me queda 5z igual a menos 5. Así que me queda x más y más z igual a 3, menos y menos 2z igual a 1, y 5z igual a menos 5. Y este sistema ya está triangulado o escalonado. Ahora puedo despejar la z, que sería menos 1. Sabiendo la z puedo despejarla y me queda menos i menos 2 por menos 1 más 2 igual a 1, con lo cual, i vale 1. Y sabiendo que z vale menos 1 y i vale 1, puedo despejar x. Quedaría x más 1 menos 1 igual a 3. Y ya está el sistema resuelto. Sé que x vale 3, i vale 1 y z vale menos 1. ¿Por qué te lo he explicado? Porque Gauss te va a perseguir durante estos dos años. Y no te va a perseguir.